Quiere coco, chanelo, baby, botega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, preguntan por mí, ella lo niega Nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ya me ha costado el mil, pero si es pa' chingar, levántame Tengo chavos con cojones, chapeame Yo sé que tú también, perdóname No fue el destino, na', fui yo que te llamé Qué rica te bebe, mini, trajecito, bikini Ferrari, uh, no le gustan los Lamborghini Mucha pasta, carbones, Fettuccini La Scorpio son peligro, lo dijo Mela y Rumini, ey Una Dima en la monta en la Roll Royce Y le puse John Chimmy Yo no soy malo, na', bebé, eso es un gimmick Pero el sol de PR calienta más que el de Fini Ella lo sabe, pa' mí lo han de compra, después parry, mini Son marino Todo por levado, el agua es un marino La maña multicolor, el cristalino Le quité los valentinos Nos fuimos después, se vino Mala, mala, ey La puse mala Lo golpe en la sala En el baño me cala Se te regó la máscara I don't know Yo no sé nada Eh, yo no sé nada Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega La puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas, puesta, quedo ciega Preguntan por mí, ella lo niega Ey, nunca sale Pero si es por mí, a ella le llega Ella le llega, ey Ella le llega, ey Ya sabe que la con es de México Julieta Vernega Toma Genesis Pero no juega Sega Pregunta por mí por ahí Pero ella lo niega, ey Bebiendo bucano, fumando juca Yo me siento bacano Yeah, mi cuello está frío Ya que Moncler y estamos en verano Ey, me siento Luca cada vez que tiro ¿Por qué no fallamos? Ey, me siento Luca Paguro gripeándote Gucci italiano Ey, en la cama dejamos más polvo que tano Ya son cuatro corridos y no nos agotamos Yeah, walk con el fego y lo mezclamos Clock 40, en tu cartera ferragamo, ey Quiere Coco Chanel, Louis Vibotega Yeah, la puse en 69, no la mega Ese culo tan lindo y tú con novio Baby, eso no pega, baby, eso no pega Chingamos con mis prendas puestas, quedo ciega Yeah, pregunta por mí, ella lo niega Ey, nunca sale, pero si es por mí, ella le llega Ella no llega Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sorbillando, me dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije qué tal si lo hacemos otra vez Me dijo, pues claro, cabrón, ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama, yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le dije un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos caletao por si no llego Sabe que estoy ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y sabe ni a lo que hay Nigga, I'm about como la Melo Ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real, me muero Si la calle llama, yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes, ¿me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre 8, 9, 11 en las carreras de la fiebre Frío en mí, canto y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima, yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a lo wind y se le enfaen de furio 15 mujeres vestidas de blanco En casa de campo, no le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos La máquina me combina con las cuatro cantos Después que termina el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando backwood Todos los OG me dicen stay focused La fama es una putara medio bastu Y yo me la clavo si ella se pone Tengo la ruta, también la cone Y no me igualan ni aunque me clonen Yo dudo mucho que me destronen A mí me quieren la casa, bichote Ey, y me respetan los patrones La tengo encima, no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, rico no sé real Yo real, nací real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todos los que me jodí Saben ya la que hay Ni gama por como la Melo Malito dinero, como te odio Hijo de puta, te quiero, te adoro y te amo Detrás de los cero, Benjamín Franklin Nunca cierra los ojos o no descansamos Señor de los cielos, no son escolares La libreta cada vez que volamos Pago con sudor todas mis deudas Luego con dólares coronamos y yo veo monstruos Pero son monstruos que a veces nosotros mismos los creamos Ando con ochenta Esas son dos glopetas clavadas dentro de la G-Wagon Seca hay un oh La champán se destapa, brindamos Las copas chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron mi helada, pues se la tragaron Soy la corriente que iluda Mi flow tan pesado, necesito dos grúas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes que en la piel se les muda Llego pa' Chile y me dicen que soy un poeta Eladio Neruda Dicen que el año es de ellos Me río en silencio Ellos lo juran, ellos lo juran Si tienen talento, pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan Me tiran la mala, eso es polvo en los hombros Ya mismo J.C. lo sacuda Estoy en tu bloque frío Con cojones, con to' mis relojes Pulseras y cuban Si la calle llama, yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer Le dejé un par de pesos en caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, yellow Llego al bloque y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode Saber ni a lo que hay Nigga, I'm a ball como la Melo Ice, frío, yellow Llego al bloque y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací real, me muero Nos fuimos viejo Nos fuimos viejo Los plebones en DJ y yo aquí ando Voy cruzando Jale blanco Los mafiosos y los solos son aliados 77, 770, movimentado Y en la capi o en GDL sunny, ruleteando Y en el hollow voy gastando Bajas verdes, los Rolexes, dos brillando Y el trabajo no ha parado Dobletono el AP, doble tono la roleta Dobletono el Maybach, doble tono la copeta Marihuana, super Saiyajin, fumando vegeta Como Brian arrebatado, dando vueltas en la jeepeta Yo, nos llamo a la conexión Si la cones soy yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi love No tengo miedo, hace tiempo se encabe todo Compeladio, ayayay Dura doble pegue, tío Y el 5 en la patrulla y en Camailo Avanzando, patrullando Pues ya saben la camisa que me cargo Por si se habían preguntado Y en la capi, buen que dele, voy brillando Bien placosos, somos varios Dobletono el AP, doble tono la roleta Dobletono el Maybach, doble cara, tolo feca Doble shot para estar feliz, esa es la receta Habiendo doble, ya en el día llevo más de una seta No llamo a la conexión Si la cones soy yo No tengo que confiar en nadie si tengo mi love No tengo que confiar en nadie si tengo mi lieップ No tengo que confiar en nadie si tengo mi amor Yo llevo el cabrón triste verano Pero un sotero en rola tiene gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a las meras me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mar de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿a quién carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Blonzo de enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy yo en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Quién para o tú besas? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luyan que estás oyendo Y por el radio Me acuerdan altito las canciones en la radio Chingándose en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Fingiendo que en yo no ha cazado pongo La cara de hijueputa que tengo Vuelve loco, te necesitas Mentira cuando andes solita Vuelve, dame una noche bien rica Por siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve, dame una noche bien rica Hoy siempre vas a bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lo enzo de enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraño Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza Que tú no regresas Que tú no regresas 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 Si Hydra No regresas No regresas Ceca Y No regresas No regresas No regresas Del No regresas La 40 en el Fanny Goyal, desde que yo hago dinero me quieren odiar Ódianme to' lo que quieran, pero como quiera yo voy a cobrar Tengo una shorty que es de Venezuela, se pasa en Miami viviendo oral Me gusta gastar, si yo me muero mañana dime de qué vale ahorrar Estoy en Sofía comiendo lingüini, joven leyenda real como Vinny Yo soy un mago en to' lo que hago, me monto encima la pista de Houdini Tengo dos piezas encima, pero no hablo de un trecebaño bikini Todos los masajes son a domicilio, mírame, tengo en los ojos zucchini No me llames si no es pa' josear, si eres falso no vas a negociar A un palomo no le voy a dar luz, son asesinos solo ayer Ey, a los brothers le achacaron 15 carjacking, de ley me llegaron las libras de Mackie En la industria musical yo tengo el respeto desde Don Omar hasta Yankee Siempre los ojos chinos como Jackie, joseando todos los días en gorra y en whitey Cruzando de Jaili a Little Lighty, tú no vas a poder con el lápiz de Mikey Ey, estoy conectado con los morenos Haciendo movidas grandes, sigo repartiendo el veneno Todos los que antes me fronteaban están perdiendo terreno Tú sabes cómo corremos, por dinero yo me arriesgo, yeah, yeah I'm on my money nigga, don't you ever let a bitch get in between Las cosas yo las digo una sola vez, cabrón no me gusta repetir Voy a seguirle mandándole fuego hasta que los vea derretir Y yo no me he ido, cabrón sigo aquí, pero algo me dicen el John King My Towers nigga We could've been superstars Remember when we were jackin' cars Now it's not safe for you You switch like a pussy lil' bitch Damn, I knew you trippin' We could've been superstars Can't help it, now I'm reminiscing Remember when we were jackin' cars Now you better to keep your distance Cuz it's not safe for you if you switch like a pussy lil' bitch Track hard with the kick Snatch off on the bitch When I slide, nightlight on the blick Bet I'm on my shit when I'm outside Zodiac ran down, call them pans down Nigga, you shit it I knew the pearl was fake, but I still ate it Cuz I'm a Gremlin Yeah, we could be superstars Super Gremlin But I'm pretty sure our time is up Now your time is up And so we fell off the spinning chops Don't know, maybe my child could play my arrow I ain't slimming, I'm grimming Any way you put it, I'm M.S.G. with it I'm a Super Gremlin Snatch and grab Sneak and geek Like we gone Aight, now baby You know, I bet you'll always see me in your dream Aight, now baby You know, I bet you'll always see me in your dream No quiero amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama No me coba el celu ni me llama Baby, por favor Que tengo este dolor Pues te voy a dar con ganas Yo estuve to' la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Para olvidarte Pero baby, tú eras parte Yo estuve to' la noche Bebiendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte, yeah Ey, ey, coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui el mejor que te daba, ey Y yo sé, yo sé, yo sé Que después te mueves Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me No me vas a responder No te molestes Si busco otra pa' resolver, yeah ¿Qué pasó con tú y yo? Ey, si tú sabes que soy tú y yo Ey, si tú fluyes, pues yo fluyo Pero por culpa de tu orgullo Estoy aquí, son las tres de la mañana Y ni sé cómo se llama Ey, no quiero tu amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama No me coge el celo ni me llama Baby, por favor Yo tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien Que ya no conozco para olvidarte Pero baby, tú eras parte, yeah Estuve to' la noche Viviendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte, yeah Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te da Y yo sé, yo sé, yo sé que después estamos, eh No sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Coge la llamada Y tú me, tú me, tú me, no me va a responder No, no te molestes si buscas otra pa' resolver No te molestes Estuve to' la noche Con alguien que yo no conozco para ver si podía olvidarte Pero anoche Cuando se lo hacía me miraba y solo podía recordarte No puedo superarte Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na' Pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome después del mediodía Soñándote porque no hay otra manera para vernos Pero cuando abro los ojos, baby, ya no eres mía Ya no eres mía Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas lo que tú sentías Cuando tú me mirabas frío a los ojos Y me decías te amo y te creía Porque, baby, yo te quise Pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Baby, yo te quise Pero no supe valorarte Y por las cosas que te hice Ahora me toca olvidarte Creo que me toca olvidarte Ya me cansé de esperarte Sé que te fallé Pero, baby, no es pa' tanto Me dice, dame tiempo Pero, baby, ¿cuánto? Háblame claro, bebé Tú estás al caro, bebé Tú vas y vienes Pero eso es nada raro, bebé Un amor leanta Como el amaro, bebé Por eso cuando te vas Como un disparo, bebé Solo te veo cuando duermo Yeah Tú me tienes levantándome Después del mediodía Yeah Soñándote Porque no hay otra manera Para vernos Yeah Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Yeah Ya no eres mía Yeah Así que no te vayas todavía Dime si te acuerdas Lo que tú sentías Cuando tú me mirabas Fijo a los ojos Y me decías Te amo y te creía Hola, ¿cómo vas? Hace tiempo no sé de ti Y sé que no somos na' Pero me hacía feliz Solo te veo cuando duermo Tú me tienes levantándome Después del mediodía Soñándote Porque no hay otra manera Para vernos Yeah Pero cuando abro los ojos, baby Ya no eres mía Yeah Ya no eres mía Yeah Así que no te vayas Todavía Dime si te acuerdas Lo que tú sentías Cuando tú me mirabas Fijo a los ojos Y me decías Te amo y te creía Yo estoy frío enero en New York Los dos me me quieren como el mayor Antes me tiraban fango Ahora pa' los shows Me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco Tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega Veneta Chanel Lugutín Valencia Gadiol Yeah Yeah Cuatro Rolli Dos appe Young Age nigga Como Mbappé Young Age nigga Mírame el pate Young Age nigga Buscándome un check Carre F trespass Y no ester No soy de medallo Pero estoy blessed Lugutín 42 y No es de sex Suli JR There Lugutín solicitud Como Mbappé, Youngish nigga, mírame el bate Youngish nigga buscándome un check Carro y foreign y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Forty-two y no es de sex G, L, S, U, V, S, J Volado en el G5, esto es Louis V, no Levi Duro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo de ser libre y light Young-Gott Winchester, D-Y No confío en nadie, solo mi mind Tengo a Biden en la muñeca Esta robleta es presidencial Vengan a mi madre en la calle Le dicen Sol María, wow, ese niño especial Ella se pama a veces Pero sabe que solamente le hablan la real Venga a ese campo jugando Par de hoyos con Mateo Estoy tirando papá Él está cabrón como Dios me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón Estamos claros cristal Hablan de mí y no saben de mí No me va a afectar Si llevan como tres años Diciendo que van a apretar Cuatro Rollies, dos AP Young-Wish nigga como Mbappé Young-Wish nigga mírame el paté Young-Wish nigga buscándome un check Carre-Foreign y no estés No soy de Medallo pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G-L-S-U-V-E-J 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 Mi primer par de pesos Me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré El cartero llegó sorbillándome Dijo que yo coroné Le dije una pa' que le dije Que tal si lo hacemos otra vez Me dijo pues claro cabrón Ahora ese cabrón tiene un paté Si la calle llama yo lo voy a coger Tú me conoces, eso es nada nuevo Le dije un beso en la frente a mi mujer Le dije un par de pesos caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real, me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todo lo que me jode y sabe ña lo que hay Nigga, I'm a bau como la Melo Ice, frío, hielo Llego al block y me congelo Real, reconoce real Yo real, nací, real, me muero Si la calle llama yo le doy al verde Yo vivo todos los días como si fueran viernes ¿Me entiendes? Quieren tumbarme como a las torres en septiembre 8, 9, 11 en las carreras de la fiebre Frío en mi canto y mucho más en el tuyo Si no tengo un palo encima yo no bajo pa'l estudio Yo detrás de ningún jodedor me refugio Ando a lo wind y se le enfaen de furio 15 mujeres vestidas de blanco En casa de campo No le meto a las cuatro cantos Tengo en el mismo tabaco como cuatro pastos La máquina me combina con las cuatro castos Después que termina el show me tiro pa'l walkthrough Con los morenos fumando backwood Todos los OG me dicen stay focused La fama es una putara medio bastu Y yo me la clavo si ella se pone Tengo la ruta también la cone Y no me igualan ni aunque me clonen Yo dudo mucho que me destronen A mí me quieren la casa bichote Ey, y me respetan los patrones Ya tengo encima no me importa que se note Ey, si quiero mando a que te exploten Saben que estoy Ice, frío, hielo Llego al bloco y me congelo Real rico no sé real Yo real nací, real me muero Como Marcelo Del suelo pa'l cielo Todos los que me jodí saben ya la que hay Ni gama por como las melo Malito dinero Como te odio Jue puta te quiero Te adoro y te amo Detrás de los cero Benjamín Franklin Nunca cierra los ojos O no descansamos Señor de los cielos No son escolares La libreta cada vez que volamos Pago con sudor Todas mis deudas Y luego con dólares coronamos Y yo veo monstruos Pero son monstruos Que a veces nosotros mismos los creamos Ando con 80 Esas son dos clopetas Clavas dentro de la G-Wagon Se cae un O La champán se destapa Brindamos las copas Chocamos Tengo un par de envidiosos Que hablaron mielada Pues se la tragaron Ey Soy la corriente Quiluba Mi flow tan pesado Necesito dos grubas Cortamos la grama Vimos todos los serpientes Que en la piel se les muda Ey Llego pa' Chile Y me dicen que soy un poeta El adiós Neruda Ey Dicen que el año es de ellos Me río en silencio Ellos lo juran Ey Ellos lo juran Si tienen talento Pero no duran Dicen que son los duros Pero cuando lo dicen En la cara Se ve que dudan Me tiran la mala Eso es polvo en los hombros Ya mismo Y si lo sacuda Estoy en tu bloque frío Con cojones Con todos mis relojes Pulseras y Q-an Si la calle llama Yo lo voy a coger Tú me conoces Eso es nada nuevo Le di un beso en la frente A mi mujer Le dejé un par de pesos El caletao por si no llego Sabes que estoy Ice frío Yellow Llego al bloc y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací Real Me muero Como Marcelo Del suelo Pal cielo Todo lo que me jodí Sabes ni a lo que hay Nigga I'm about Como la Melo Ice Frío Yellow Llego al bloc y me congelo Real Reconoce real Yo real Nací Real Me muero Llego al bloc Yo real Happy Yo real Yo real Ver Si Yo Lo 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 Lo